Sean muy bienvenidos una vez más, chicas y chicos de YouTube, a esto que es Happy Dungeons, el clérigo inmortal. ¿Con quién? Pues conmigo, el Amazing Cast. Bueno, estamos aquí con Happy Dungeons y te digo que no es un cheat ni nada. Simplemente que si lo sabes usar, podes sobrevivir a niveles altos de dificultad con el clérigo más que con cualquier otro personaje. Es mi pensar, ¿sí? Tiene demasiada ventaja para mi gusto y ahora les voy a demostrar el por qué. Acá como van a ver, yo le subo la dificultad de humano a héroe y soy nivel 5 nomás. Y el nivel de dificultad de las misiones van a ver que es 17. Entonces, la primera misión simplemente te pasas de ballesta en ballesta y lo pasas sin ninguna otra dificultad. Mejor más que eso es esquivar. Y como ustedes vieron, el nivel de dificultad de 17 estaba en rojo como diciendo que es imposible siendo una persona en nivel 5. Y con el jefe, ¿qué hago? Directamente lo mismo. Uso la ballesta y esquivo. Y después uso la habilidad de noquear. Me voy para atrás, le doy ataques críticos y repetir. Así es sencillo. No tiene mayor secreto. Es demasiado fácil. Pero después la siguiente misión se complica. También en 17, en rojo, se supone que es imposible. Y acá nos encontramos con que no se puede noquear este bicharracote gigante, ¿no? Pero con la armadura nuestra y nos podemos curar, podemos aguantar uno de sus grandes golpes sin recibir absolutamente nada de daño. Y si nos hacen un combo, como vamos a ver ahora... ¿Ves? Es muy sencillo. ¿Ves? Fíjense, me quitó casi toda la vida, pero no me mató. Siendo que está a demasiados niveles. 12 niveles arriba mío. Me pongo la armadura. Que si me pega uno de esos golpes individuales no me hace nada, absolutamente nada. Y después me curo. Y después básicamente es resistencia. Saber esquivar. Y les digo, ahí usé todas las lanzas que tenía. Les digo que me aprendí el patrón del enemigo durante la partida. No lo sabía. Y ahí, bueno, cambié la cámara del lugar. Y ya ven que queda poquita vida. Y como esquivo, como si nada, los golpes. Porque ya sé de dónde vienen. Y de todas maneras me pegó un flor de golpe y no me hizo nada. ¿Por qué? Porque tenía la armadura puesta. Y es así de sencillo. Y eso, chicas y chicas. Es porque creo que está demasiado poderoso el clérigo. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima.